¡Suscríbete al canal! Yo creo que hago esa intro, tengo que cambiarla, pero no puedo cambiarla porque al parecer a algunos de ustedes les gusta esa intro. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de La Fila aquí en Las Aventuras de Perla, mi nombre es Juanín. La Fila es aquel show en el cual me siento aquí a tratar de contestar sus preguntas sobre Blizzard, sobre WoW, sobre todo lo que está relacionado con ambos, ¿cierto? Y cualquier otra duda existencial a lo mejor que ustedes tengan. Hasta ahora nadie me ha dado como preguntas existenciales, así como Juanín, que existe más allá de la muerte, o Juanín, que es mejor, Tangaranica o Tangaranica. Son cosas que son difíciles de responder. Pero ya, bienvenidos sean chicos, espero que estén súper súper bien. Yo por mi lado, tengo como cuatro horas y media de sueño en el cuerpo porque anoche salimos y eso estuvo muy muy bueno. Así que, no me quejo en todo caso, pero la voz definitivamente está no al 100% el día de hoy. Y el episodio del día de hoy de La Fila, que de hecho no lo habíamos hecho hace un buen tiempo. Y de hecho hace un buen tiempo que no hacíamos contenido de WoW aquí en el canal. Y es simplemente porque en el canal teníamos un veto de contenido de Blizzard por todo lo que estaba sucediendo alrededor de la compañía. Por todos los problemas de abusos y acosos que había en la compañía. Y más que eso porque no había una solución aparente. O digamos, no había como algo que nos permitiera pensar que la empresa o la compañía va a salir de esto y vamos a poder volver a disfrutar los juegos. ¿Cierto? Así que, esa es la razón por la cual yo decidí dejar de hacer contenido de Blizzard por un tiempo. Y tratar de hacer cosas que me gustaran dentro de lo que es posible también compartir por el tiempo, etc. Ustedes saben que, uno mientras más cumple años chicos, uno menos tiempo tiene para poder hacer contenido para plataformas. Especialmente cuando uno no trabaja en las plataformas, ¿cierto? Así como uno las tiene por amor al arte, entonces es un poquito más complicado como justificar el tiempo para hacerlo. Pero para esta ocasión yo creo que tuvimos que hacer un cambio enorme en el plan. Y eso es porque seguramente todos ustedes, y de hecho la razón por la cual estamos haciendo este episodio de la fila, es simplemente porque, bueno, Microsoft compró Activision Blizzard. Y eso fue como la noticia de la semana. Así que, ya, esta semana ha estado como muy llena de cosas con respecto a todos los cambios que han habido en la compañía. Muchos de ellos positivos, de hecho, y vamos a comentar eso el día de hoy. Pero dentro de todo el hype me dije, ok, voy a hacer algo estúpido. Y voy a, de hecho no lo había pensado como algo estúpido, sino que, ah, sería una buena idea resurgir la fila para el día de hoy, para ver si alguien tiene dudas o preguntas sobre qué significa esto, etc. Y me dije, ya, pensando como en el historial de la fila, seguramente me van a llegar unas 6, 7, 8 preguntas para poder hacer. Y ya, voy a tener que buscar más preguntas para poder rellenar la hora que pretendo hacer de grabación. Y ya, hice la imagen, la puse en todos lados, y me dije, ok, lo voy a dejar descansar un rato. Y cuando lo vuelvo a ver el día siguiente tengo más de 40 preguntas para responder. Así que, ya, gracias chicos, de verdad, gracias por un lado. Pero, por otro lado, tengo mucho trabajo y este episodio de la fila se puede alargar un montón. Así que, por esa razón, este episodio de la fila va a ser, me parece que el primero en la historia que va a tener dos partes diferentes. La primera parte, que es la parte que están escuchando el día de hoy, se va a tratar específicamente sobre todo el tema de Microsoft y la adquisición de Blizzard y Activision Blizzard en general, todas las preguntas que tengan que ver con eso. Y el siguiente episodio, que voy a estar grabando también durante esta semana, va a ser todas las otras preguntas que tienen que ver con lore, que tienen que ver con cosas generales del WoW, y que también tienen que ver un poco con el canal, porque también algunas personas me hicieron preguntas sobre el canal, así que, hey, gracias por eso también. Pero, el día de hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a responder alrededor de, déjame ver, son como unas 20, 21 preguntas. Sobre, ya, me parece que son 20, son 20 preguntas. Sobre lo que podría pasar, lo que no podría pasar, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que está disponible, lo que es oficial, sobre la adquisición de Microsoft, de, you know, esa pequeña industria, o esa pequeña compañía que es un indie, y que se llama Activision Blizzard, y que hace... Tienen un juego que se llama Heroes of Storm, y... Ay, ay, ay. Yo... Es muy extraño, antes de empezar con las preguntas, porque quiero empezar con las preguntas. Pero, cuando... Cuando yo vi esa noticia... Les voy a contar la historia de cómo yo vi esa noticia. Ya, porque creo, creo que la comenté en el video anterior, eh... Que, de hecho, a todo esto, muchas gracias por visitar el video anterior. Porque, yo lo hice, y me dije, ah, lo voy a hacer como para poner la noticia arriba. Y, literalmente, gasté... Como 5, 6 horas de grabación, porque cada vez que lo grababa, salía mal. Entonces, me dije, ya, esta va a ser la última, y salió decente. Y muchos de ustedes lo vieron, y lo compartieron, y lo comentaron, y muchas gracias por eso, de verdad. Porque, eso da un montón de ánimos, y esa es la razón también por la que me dije, ok, voy a hacer un episodio de la fila, ya que... Ya que, al parecer, todavía hay gente que está siguiendo el canal, y no los quiero dejar así como tan botaditos tampoco. Así que, ya. Cuando supe la noticia, la supe por Facebook, porque Kataren la puso en el chat interno, del fansite. Y... Pues, yo me dije, no, esto es una broma, y después lo voy abriendo, y carajo, esto es verdad. Y yo me dije, no, esto no puede, esto es demasiado bueno como para ser verdad. Porque, y lo comenté en el video, de hecho, el año pasado, Phil Spencer, que es el CEO de Microsoft, perdón, de Xbox, perdón. Dijo así como, ah, vamos a revaluar nuestra relación con Blizzard, y yo me dije así como, oh fuck, aquí se viene, Overwatch va a dejar de estar en el Xbox, vamos a dejar de ver Diablo en el Xbox, o a lo mejor Overwatch 2 no se va a lanzar en Xbox del todo, va a ser un desastre esta cosa para Blizzard. Y resulta que, al tiempo después, ya, Microsoft dijo, ah, compremos a compañía. Wow, yo realmente todavía, todavía me pregunto qué pasó ahí, cómo es posible que en Microsoft hayan tomado esa decisión, porque es una decisión enorme, o sea, tú no sacas 70 billones de dólares de la nada. Así como, no, estaban ahí, whatever. Porque realmente el precio, el precio de la compañía, me parece que es, eh, es como 20% de lo que, anterior a la compra, de lo que era Microsoft, ¿cierto? Y una vez que Microsoft hizo el anuncio, dude, las acciones de Blizzard subieron como en un 15-20%, así como de una. Entonces fue como muy, muy rara. Y es súper curioso también, todo este tema, porque literalmente una de las cosas que más han salido a la luz, o que más han compartido, son las acciones de Blizzard. Onda, ni siquiera, Blizzard durante todo este tiempo no se ha destacado por absolutamente nada positivo, más allá de un par de lanzamientos, ¿cierto? O un par de anuncios, y hasta ahí no más, porque recordemos que en World of Warcraft todavía tenemos muchos problemas con el parche 9.2. Hasta hace poco, de hecho, de hecho, anoche me parece que hicieron, o durante la mañana, hicieron un cambio a cómo se va a obtener la segunda legendaria dentro del parche 9.2. Lo cual es genial, porque significa que están escuchando. Y también ha habido un par de publicaciones por parte de Blizzard sobre la adquisición y cuáles son sus planes a futuro, etc. Una cosa que también me emociona harto con respecto a todo lo que ha pasado, y con esto, este es, yo creo, el último punto antes de empezar con las preguntas. Es que la próxima semana vamos a ver noticias, ya, vamos a tener novedades desde Blizzard. Así que es posible, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero, you know, sería bueno que Blizzard dijera así como, ok, esta va a ser la fecha de lanzamiento de este contenido. O vamos a retocar, o vamos a retomar este juego, o vamos a hacer esta otra cosa. Sería bueno saber qué va a pasar ahí. Pero, por lo menos la próxima semana hay novedades con respecto a algunos de los juegos de Blizzard, así que va a haber que estar atentos. Pero, por mientras, conversemos un poco sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y empecemos viendo un poquito las preguntas que tienen algunos de ustedes sobre cómo eso va a afectar a World of Warcraft específicamente. Y después vamos a ver todo el tema de Microsoft con Blizzard en general. Y vamos a empezar con una pregunta que viene de parte de Guido Ortiz en Facebook, que dice ¿Qué opinas sobre la posibilidad que WoW entre al Xbox Game Pass? Y eso es algo que muchos creadores, de hecho, estoy viendo que están especulando un poco sobre qué puede pasar y lo que les gustaría pasar. Y de cierta forma, y no solamente en América Latina, sino que en todos lados, ¿cierto? De hecho, Asmongold en su stream decía así como sería como lo más increíble que la suscripción del WoW esté disponible a través del Xbox Game Pass. Y esta pregunta, para los que no entienden el contexto, es porque en el anuncio de Microsoft, ellos hablaron un poquito sobre el Xbox Game Pass y el PC Game Pass. Que es básicamente como un servicio de suscripción en el cual tú pagas una cuota fija por mes y puedes jugar todos los juegos que estén en la biblioteca. Muy similar a como uno ve películas en Netflix, por ejemplo. Que tú pagas una suscripción mensual y puedes ver todo el contenido que quieras si tienes tiempo para hacerlo. No drama. Entonces, muchas personas se están preguntando, ¿Qué podría pasar con la suscripción del WoW? Porque en el anuncio de Microsoft, ellos mencionan que tanto la gente que está dentro del Game Pass ha crecido un montón. Son 25 millones de usuarios del Xbox Game Pass. Y también anunciaron que tienen planes de colocar la mayor cantidad de juegos de Blizzard que estén dentro de la biblioteca de juegos de Blizzard dentro del Xbox Game Pass. Entonces, por ejemplo, si hay gente que todavía no ha comprado Overwatch, perdón, o si hay gente que todavía no ha comprado Diablo, o hay gente que todavía no ha comprado... ¿Qué otro juego se juega en consola de Blizzard? O por ejemplo, los juegos clásicos, por así decirlo. O incluso Call of Duty, etc. Todos los juegos de Activision Blizzard, me refiero. No solamente los de Blizzard en sí. Podrían estar dentro del Game Pass, ¿cierto? Y el Game Pass, para que sea una idea... De hecho, no he puesto esto en dólares. Deme un segundo. Pero el Game Pass es un servicio que ofrece Microsoft por $7.50. Por lo menos para acá, para Chile. Tú puedes... Dice acá, jugar en consola a más de 100 títulos de consola en alta calidad. Se agregan nuevos juegos constantemente. Hay ofertas, etc. Y también puedes ver los títulos del Xbox Game Studios el mismo día del lanzamiento. Y para PC es algo muy, muy similar. Y también incluye EA Play. Que es una biblioteca de juegos de Electronic Arts. ¿Cierto? Y también hay una versión Ultimate de esta cosa. Que también incluye Xbox Live Gold. Yo no entiendo mucho de cómo funciona el Gold de Xbox. Porque no soy de consola. No soy una persona que juega de consola. Pero, por lo menos, Xbox tiene diferentes planes. Que uno puede contratar para poder jugar juegos todo el mes. ¿Cierto? Entonces, la idea de Microsoft es colocar la mayor cantidad de títulos de Blizzard dentro del Xbox Game Pass. Que, como les decía recién, sale $7.50. Que, si no me equivoco, es la mitad de lo que vale la suscripción de World of Warcraft. ¿Cierto? Entonces, ahí, yo creo que podemos empezar a picar un poquito en qué es lo que puede pasar. O, ¿cómo podríamos ver WoW dentro del Game Pass? Y aquí yo creo que hay una amplia gama de opciones que podemos ver o que podemos predecir. ¿Cierto? Por supuesto, hasta que Microsoft no adquiera completamente a Activision Blizzard, perdón. Pero me voy a referir a Activision Blizzard como Blizzard de aquí para adelante porque lo demás no me interesa mucho. A pese a que Tony Hawk's Pro Skater, uf. Pero, lo vamos a decir Blizzard. Porque la transacción todavía no se concreta. ¿Ya? Esta transacción se va a concretar el año 2023. Y todavía falta como un año y medio para que eso pase. Entonces, muchas cosas pueden pasar todavía por un lado y por otro lado que una vez que se haga la adquisición, ahí recién vamos a empezar a ver cuáles son los planes de Microsoft específicamente con WoW. ¿Cierto? Pero, les puedo, por lo menos les puedo dar cuál sería, o cuáles serían las avenidas de acción de Microsoft con la suscripción del WoW específicamente, o el acceso a World of Warcraft considerando que existe el Xbox Game Pass o, para el caso de PC, el PC Game Pass. ¿Cierto? Y considerando que el Game Pass tiene diferentes versiones, yo me atrevería a decir que una opción que podría haber es que el PC Game Pass, que vale $5,990 por mes, te dé acceso a todos los juegos que están dentro del PC Game Pass, y que también incluya ya sea el EA Play, o que incluya los juegos de Activision Blizzard. ¿Cierto? Onda que dé una opción extra dentro de la página del Game Pass. ¿Cierto? Entonces tú por $5,990 por mes, o el primer mes por menos de un dólar, de hecho, puedes suscribirte al Game Pass y ya sea puedes elegir EA Play o puedes elegir tener dos juegos de Activision Blizzard, y a lo mejor tener suscripción al WoW. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Y esto, de hecho, podría causar un montón de problemas, porque también existe el WoW Token, que es algo que genera un montón de dinero, porque ustedes saben, a los gringos les encanta gastar plata en estupideces, así que hay que farmear ese orito para esos gringos. ¿Cierto? Así que yo creo que esto sería como la opción más descabellada, digamos que por $5,990 por mes estén disponibles todos los juegos de Blizzard, incluyendo World of Warcraft en esa suscripción de $5,990 por mes, Chile, que son $7,50. Y ya, esa es como la opción más descabellada. La opción ligeramente menos descabellada que yo podría ver es que el Game Pass de Xbox en su versión Ultimate, que incluya, que es por $7,090 por mes, que es un poquito menos que la suscripción del WoW, ¿cierto? Son $10, que incluya todas las cosas que incluye, como las recompensas gratuitas, etc., contenido en el juego, etc., que incluya Gold y que también incluya la suscripción al WoW, ¿ya? Pero para eso tendrías que pagar la versión Ultimate, como la versión más cara del Game Pass que está disponible actualmente. Yo creo que eso podría ser como la opción ligeramente menos descabellada, pero aún así tú estás pagando $10 y literalmente obtienes a lo mejor 20 veces más el contenido en general. Digamos, tienes un 20 veces más valor agregado, aparte de la suscripción del WoW. Pero lo que yo creo que va a pasar es que Microsoft va a considerar el Game Pass, pero solamente para los juegos de Blizzard que no requieran suscripción. Eso es lo que yo creo definitivamente que va a pasar. Por una razón súper simple, como les decía recién, existe el WoW Token, que a la gente que compra oro le cuesta $20. Esos son $20 que la gente le da a la compañía para poder obtener oro. Y eso es encima de su suscripción de $15 al mes. Si ustedes ven los precios de las suscripciones acá del Game Pass, se van a dar cuenta que el Game Pass vale la mitad de lo que vale la suscripción del WoW. Entonces, una cosa que no hemos mencionado todavía es que Microsoft es una empresa. Microsoft es una compañía, al igual que Activision Blizzard, y quieren hacer dinero. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer dinero? Es no incluir World of Warcraft en el Game Pass, ¿cierto? Y dejarlo correr con su suscripción aparte. Cosa que la economía del juego en sí, por el tema del WoW Token, no sea afectado. Y así ellos también obtienen un montón de dinero. Porque la gente que no tenga los juegos de Blizzard, pero los quiera jugar como Overwatch, Diablo 2, Diablo 3, etcétera, pueden optar a tener el Game Pass o pueden comprarlos directamente. ¿Ya? Y eso también es revenue. Eso también es plata que les llega. Entonces, ¿cuál es mi opinión al respecto? Yo opino que realmente no vamos a ver cambios en cómo nosotros pagamos nuestra suscripción al WoW. Simplemente porque es muy conveniente para Microsoft dejar la suscripción del WoW como está. Es muy, muy, muy conveniente. Si ponen la suscripción del WoW en el Xbox Game Pass o en el PC Game Pass, en este caso, estarían perdiendo un montón de plata y yo creo que eso no sería como una muy buena idea para poder mantener el juego arriba. Pese a que a lo mejor eso traería una mayor cantidad de jugadores, yo creo que actualmente el gran problema que tiene WoW en términos de jugadores no es necesariamente que la gente no esté dispuesta a pagar 15 dólares al mes. Porque hay gente que está dispuesta a pagar 15 dólares al mes. Es simplemente que el contenido no lo justifica. Entonces, eso yo creo que es lo que puede pasar. Yo creo que las posibilidades de que WoW entre al Game Pass son muy, muy bajas. Yo creo que la suscripción del WoW y el WoW Token se van a quedar tal cual como están. No va a haber cambios ahí. Pero si hicieran algún cambio o si lo hicieran de tal forma que fuera más fácil para la gente de países es que no tienen un plan específicamente pensando en América Latina. A mí no me interesa el resto del mundo, me interesa nuestra región. Yo creo que si Microsoft encuentra una forma a través del Game Pass de hacerlo más fácil para los jugadores de América Latina para poder entrar al WoW, ya yo creo que ahí podría haber una relación. Pero realmente veo muy difícil que WoW entre al Xbox Game Pass. No así el resto de los juegos de Blizzard que son servicios que no requieren una suscripción. Eso es súper fácil de poner en el Game Pass. Pero para WoW, ya, colocarlo en el Game Pass realmente sería perder plata para la compañía. Relacionado con el tema del WoW Token también, Moisés Cares a través de Facebook me preguntó Después de la compra de Microsoft, ¿qué puede que pase con la ficha de WoW? Yo creo que la ficha de WoW se va a mantener en su precio. Es de 20 dólares. No creo que vaya a cambiar en absoluto. Lo que sí yo creo que puede pasar, obviamente, es fluctuaciones de precios de oro, ¿cierto? Pero específicamente para cuando se complete la transacción, yo creo que en ese momento yo creo que ya podríamos tener la siguiente expansión de WoW arriba. Y eso significaría que mucha gente estaría entrando al WoW. Por lo tanto, yo creo que la fluctuación, tanto por el hecho de que Microsoft concretaría la transacción de adquirir Blizzard, junto con el hecho de que para esa altura ya deberíamos tener una nueva expansión, yo creo que eso traería un montón de gente y eso afectaría, por supuesto, el valor de la ficha de WoW. Probablemente suba el precio porque mucha gente va a querer utilizar la ficha de WoW para poder pagar su suscripción, especialmente aquí en América Latina. Pero ahí tendríamos que ver cómo fluctúa y también qué cosméticos existen en ese momento para poder justificar utilizar la ficha de WoW un montón. Pero como les decía recién, pensando no como jugador, sino como pensando en businessman, ¿cierto? Pensando como en una persona que quiera hacer negocios, separar o mantener separado, perdón, el WoW token y la suscripción del WoW de todos los otros programas de suscripción que tiene Xbox es lo más sano que existe para poder sacarle bien el revenue, para sacarle bien la plata a World of Warcraft. Y también tiene que ver con la idea de que Microsoft históricamente le ha dado un montón de independencia a sus compañías. Entonces ellos no se meten mucho en eso tampoco. Así que yo esperaría que no habrían cambios en términos de la economía tanto de oro como de dinero real dentro del WoW. Ahora, otras cosas que a lo mejor son dudas, vienen de parte también de José Navarrete y a lo mejor son muchas dudas que ustedes también tienen, que pregunta, con la compra de Microsoft, ¿Blizzard especialmente WoW se verá afectado a nivel narrativo y jugable al ser adquirido por esta entidad o solo será afectado a nivel empresarial con el cambio de la suscripción y cosméticos vendidos en la tienda, por ejemplo? Como lo mencioné recién, yo creo que es en el mejor interés económico de Microsoft no hacer cambios a la suscripción. A lo mejor pueden, considerando que Microsoft tiene mejor presencia en América Latina que Activision Blizzard mismo, yo creo que podría ser mucho más fácil para los juegos de Blizzard llegar a América Latina, más que nada porque estarían digamos mucho más cerca de la región, pero más allá de eso no veo, no, no, yo no haría cambios si yo fuera Activision, perdón, si yo fuera Microsoft. Literalmente yo no haría cambios porque yo, digamos, puedo ver que la cantidad de, digamos, de plata que me puede entrar por, eh, que me puede entrar por el, por la suscripción del WoW es harto, ¿ya? Ahora, con respecto a nivel narrativo y jugabilidad de los juegos de Blizzard, especialmente WoW, tampoco veo que vayan a hacer muchos cambios, así como que impongan cosas. Más que nada porque Microsoft lo que va a hacer es venir a ordenar el cuento, ¿cierto? La idea es que Activision Blizzard trabaje completamente independiente, completamente separado de todas las otras cosas, pero ellos van a tener que reportarse con el jefe de Xbox, ¿ya? Que es Phil Spencer, que es relativamente lo mismo que hacen ahora, solamente que ahora todavía se tienen que reportar con el guatón cochino asqueroso Goblin de Bobby Kotick y, ya, es mucho mejor reportarse con Bobby Kotick que con, eh, que con Phil Spencer. Ahora, mencionando Bobby Kotick, Bobby Kotick sí tiene una tendencia de exprimir, ¿cierto? De buscar formas de tener proyectos, eh, que se puedan lograr rápidamente para poder sacarle dinero a la franquicia, ¿cierto? Es por eso que tenemos un Call of Duty a cada año. Es por eso que se, World of Warcraft ha sido empujado a tratar de sacar expansiones mucho más rápido pese a que se ha visto que no es posible. Ah, así que yo creo que lo que sí puede cambiar a nivel empresarial es que la, la dirección de la compañía cambie y que el enfoque de la compañía cambie nuevamente a uno en el cual, eh, no necesariamente se enfoque a sacar una alta cantidad de productos de una sola vez o, digamos, con tener productos siempre, eh, digamos, volando para que la gente compre, 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 sino que, eh, que todo sea de forma más natural, que todo salga de forma más orgánica y que la gente, eh, compre obviamente los, los productos y los servicios, pero que también esos productos y servicios se desarrollen en base a las necesidades del mercado de esa compañía. Así que yo creo que no, no necesariamente como que se va a relajar la cosa, eh, pero sí yo creo que, digamos, va a haber un cambio de enfoque y Activision Blizzard va a pasar a dedicarse un poquito más tiempo en producción de los juegos y entregar a final de cuentas mejores juegos, eh, de ahí para adelante. Y con eso, hablando de qué tan frecuente podríamos ver los juegos de Blizzard de aquí para adelante, Fritz Meralder pregunta, ¿Cuál es tu predicción del ritmo de salida de expansiones tras la compra de Microsoft? Yo creo que depende mucho de, no solamente la compra de Microsoft, sino que también del poder, eh, del poder de producción que tiene el equipo de WoW actualmente. Recordemos que el equipo de WoW y Blizzard completo ha estado sangrando talentos desde hace meses, si no durante un año completo, ya desde que empezó el gran éxodo de personas que se fueron de la compañía hasta el tema de las acusaciones, eh, de acuso, de, 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 oh my god, de acosos y abusos, perdón. Ah, la compañía simplemente ha estado sangrando gente, ya, hay talentos que, eh, que se van a echar de menos dentro de la compañía que ahora están trabajando para otros lados. De hecho, ha estado viendo que una persona que trabajaba en un puesto, en un puesto de liderazgo dentro del equipo de WoW WoW salió hace como una semana y ya tiene trabajo en Riot. Así que, bien por él. Pero, ya, Blizzard está sangrando y está dejando ir mucha, mucha gente muy, muy rápido y eso es simplemente porque no, no hay soluciones concretas con los problemas que existen de forma interna. Entonces, cuando uno trata de pensar cómo pueden sacar expansiones más rápido, la solución de partida es tener un equipo vasto, un equipo amplio que sea altamente talentoso, ¿cierto? Y eso es difícil de hacer. Porque si hay algo que no es ilimitado o si hay algo que no es así como que puedas tirarle plata al problema, es talento, ya. Tú no puedes, eh, salir a la calle con 10 millones de dólares y decírselo 10 millones de dólares para un talento y si alguien gana 11 millones de dólares, nadie te va a pescar tu maledín, ¿cierto? Nadie te va a pescar tu ofrecimiento. Entonces, la salida de las expansiones no necesariamente está ligada a, en este momento, a la compra de Microsoft, sino de qué tan bien se puede armar el equipo para poder sacar las expansiones rápidamente. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que considerar que todavía se está terminando la expansión, ¿cierto? Todo Shadowlands, triste y alegremente, está muy cerca de terminar y eso significa que no solamente Blizzard tiene que pensar en cuál es la siguiente expansión de WoW, lo cual yo creo que ya lo tienen pensado y ya están en producción en este momento, pero también tienen que pensar para adelante cuál va a ser el plan, cuál va a ser el camino de acción que va a tomar esa expansión también. Entonces, con eso también viene todo lo que mencioné hace un rato. ¿Cuál va a ser el enfoque del CEO de Xbox, ¿cierto? ¿Va a ser similar a Bobby Kotick en el cual va a buscar que la compañía saque lanzamientos todos los años? ¿O va a ser algo en el cual Phil Spencer le va a dar tiempo a la compañía para poder cocinar la expansión que viene de la mejor forma posible? Eso está por verse, ¿ya? Y eso es finalmente lo que va a dictar el ritmo de salida de las expansiones. Pero, no es el único factor, ¿ya? Lo que sí yo esperaría es que la calidad empiece a subir y que también, de cierta forma, como va a haber un montón de otras compañías dentro de Microsoft ayudándolo mejor, o incluso dentro de Activision Blizzard, ¿cierto? Porque ellos tienen un montón de empresas que vienen a hacer apoyo para poder producir más rápido los contenidos, ¿cierto? Especialmente para juegos como Call of Duty. Yo creo que en ese sentido puede haber una aceleración de la producción en las expansiones, pero yo no contaría mucho con que Microsoft venga a decir así como, como ya chicoteen los caracoles, que necesitamos sacar esas expansiones rápido, pero yo creo que depende mucho de cuál sea el enfoque comercial que tenga Microsoft ahí. Y eso está por verse, lo vamos a saber recién en el 2023. Ahora, mi predicción, yo opinaría que las expansiones van a tomar un poquitito más de tiempo, pero también me gustaría pensar que Microsoft, como va a colocar un enfoque diferente en la compañía, seguramente desde el liderazgo arriba, y considerando también que Mike Ibarra, que trabajó para Xbox, es el líder de Blizzard, yo me esperaría que con esta adquisición Blizzard pueda finalmente decir, ok, podemos sacar parches más rápido, ¿ya? Porque no es tanto qué tan rápido se puede sacar una expansión, es qué tanto contenido puede tener esa expansión para poder mantener a la gente suscrita. Porque una cosa es comprar la expansión y otra cosa es mantenerse suscrito durante toda la expansión, ¿cierto? Una expansión a una persona le cuesta 25 dólares, 30 dólares, ya, ni me acuerdo cuántas son las expansiones del WoW, pero si tú comparas 30 dólares con una suscripción del WoW, dude, 30 dólares es literalmente dos meses de WoW y se acabó, ¿ya? O sea, Microsoft y, bueno, Blizzard ganaría mucho más enfocándose en el contenido que ya está en el juego para poder mantener a la gente conectada y mantener a la gente suscrita, porque eso es realmente lo que le da la plata a la compañía, ¿cierto? Y conectado con eso también, Crick Madrigal tiene una pregunta también a la vez de Facebook. Según información, pregunta, no, perdón, ya, sí, esa es. Según información, ¿le queda una expansión más a WoW? ¿Tú crees que Microsoft le dé más tiempo de vida? De partida, yo le pregunté a Crick cuál era la fuente de la información y no me respondió, así que no sé cuál es esa información, pero todo el mundo quiere matar el WoW, así como ya, esta es la última expansión, etcétera, pero yo creo que WoW tiene por lo menos unas 4 o 5 expansiones posibles para adelante, simplemente pensando en caos que se pueden atar, ya, así como en la historia. Pero yo creo que definitivamente la compra de Microsoft le da más tiempo de vida al WoW. Simplemente porque esta compra ya le dio el empuje al WoW para poder atraer gente de vuelta, ¿cierto? Y le da también una venida a Mike Ibarra, que es el líder de Blizzard, de poder asegurarse que haya, digamos que las acciones muestren que Blizzard puede crecer. Entonces con eso también significa que WoW se va a empezar a poner mejor. Ojalá, ¿ya? Y si eso sucede, la gente va a empezar a venir al WoW de vuelta y eso significa que van a salir más expansiones y más parches a futuro, ¿ya? A todo esto, todas las informaciones que digan así como a WoW le queda una sola expansión o esta va a ser la siguiente expansión de WoW, etcétera, son rumores hasta que se confirme lo contrario. Entonces no hay que realmente tomarlo con tanta seriedad, creo ya. Ahora, de parte de Odiseo Vázquez, que pregunta sobre el respeto que merece la franquicia de Warcraft y si Microsoft la vaya a tratar con ese respeto, yo creo que en este momento, y considerando lo que dijo Mike Ibarra, y de hecho no se me había ocurrido, pero voy a abrir el mensaje que puso Mike Ibarra en el foro de Blizzard. Bueno, estoy seguro si es el foro de Blizzard, pero Mike Ibarra dice un montón de cosas en un artículo que se llama Nuestros equipos y nuestros jugadores tienen un lugar prioritario en todo lo que hacemos, ¿ya? Y casi al principio del artículo dice Dice, el 2021 ha sido muy exigente para todos nosotros, como individuos nos preocupamos de tratar a todas las personas de nuestro alrededor con respeto y dignidad, y como profesionales ponemos el máximo empeño en nuestro trabajo y queremos desarrollarlo en un entorno lo más tolerante y seguro posible, y nuestra mayor prioridad ahora y en el futuro es el trabajo que estamos realizando para recobrar vuestra confianza en Blizzard. Y eso, ¿cómo yo lo traduzco? Lo traduzco en el sentido que yo creo que Mike Ibarra sabe perfectamente cuáles son los problemas que tiene la franquicia de Warcraft ahora mismo, ¿cierto? Y son, en muchos casos, cosas que no se pueden volver atrás porque son cosas que están dentro del juego ya. Entonces, esta compra de Microsoft lo que trae es un nuevo liderazgo general al cual Mike Ibarra tiene que reportarse, ¿cierto? Entonces, recae en él que la franquicia de Warcraft esté en buen estado para poder así mantenerla viva y que la transacción que se hizo, digamos, valga la pena, ¿cierto? Porque de nada sacamos que Warcraft se vaya a piques y Warcraft es literalmente lo que ha mantenido a Activision Blizzard, o una de las cosas que ha mantenido a Activision Blizzard a flote, ¿cierto? De hecho, Warcraft es quizás el juego más lucrativo históricamente, digamos, como un solo juego dentro de la empresa en sí. Así que yo creo que Microsoft entiende eso, yo creo que Mike Ibarra, el líder de Blizzard, entiende eso completamente y van a buscar tratar con el respeto que merece a la franquicia de Warcraft. Eso es en términos de, digamos, de cómo la empresa va a tomar el juego, pero, por otro lado, muchos de los problemas que están dentro del juego tienen que ver con la historia y ahí entramos en otro tema que íbamos a hablar en la próxima sesión, porque eso es un montón, ¿ya? Y también relacionado con lo que preguntaba Nicolás Slachewski, ojalá haya pronunciado bien tu nombre, man, en Facebook, que pregunta, ¿qué piensas del 10.0 con la compra de Microsoft? Tratarán de hacer la mejor expansión posible y mantenerla. Yo creo que para allá va la cosa. Bueno, necesariamente con la compra de Microsoft, pero también porque Shadowlands se suponía que iba a ser la redención después de Battle for Azeroth y ahora Battle for Azeroth se ve mucho mejor que Shadowlands, de hecho. Entonces, y es algo que yo comenté también con Shadowlands, y creo que el tema de la compra de Microsoft le da como vida extra a World of Warcraft, pero yo predije que si a Shadowlands le iba mal, este iba a ser el fin del WoW, ¿cierto? Y a Shadowlands le fue mal. Fue una pésima expansión dentro de todo. Fue, uff, malísimo. Entonces yo creo que no hay opción. Tienen que hacer la mejor expansión posible ahora con el 10.0, con lo que sea que vayan a sacar en la siguiente expansión, porque si no, dude, se les acaba el WoW. La gente se va a ir definitivamente a otros MMOs y no hay tantos MMOs que tengan lo que tiene el WoW, aparte de Final Fantasy, ¿ya? Porque New World se fue al carajo, Ashes of Creation todavía le faltan como 5 años para que salga, hay un montón de otros MMOs que ni siquiera le llegan los talones a World of Warcraft en jugabilidad. Incluso Final Fantasy tiene algunas cosas que muchos jugadores de WoW buscan dentro del WoW, pero también es un enfoque completamente diferente de jugabilidad. Entonces, todo eso hace que World of Warcraft sea un juego muy único, y por lo tanto, la audiencia que está dentro de ese juego se va a querer mantener dentro de ese juego la mayor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, si no quieren que esa gente deje de jugar MMOs en general, tienen que hacer la mejor expansión posible. Y eso es aparte de la compra de Microsoft, ¿cierto? Esta es literalmente la última oportunidad que tiene WoW. Así que tienen que aprovecharla. Pasando a un tema un poquito diferente y volviendo un poquito al tema del Game Pass a lo mejor, Javier Álvarez en Facebook nos preguntó ¿Crees que WoW siga siendo un juego exclusivo para PC? Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho han salido muchos rumores con respecto a que WoW podría llegar a Xbox específicamente, o a consolas en general. Y yo creo que tiene que ver un poco con específicamente cómo se juega WoW, ¿ya? Porque WoW no puedes hacerlo funcionar como funcionan juegos de tercera persona, como por ejemplo Mortinar, un ejemplo que no es de... Un ejemplo que no es de... ¡Oh, ya! De hecho, Gears of War, que es un ejemplo de Xbox, ¿ya? Que es un juego de tercera persona, que tiene una forma de apuntar muy específica, ¿cierto? Que es con control del mouse. La forma de apuntar del WoW es Tap Targeting, ¿ya? Que tú presionas un botón para poder seleccionar tu objetivo y te mantienes enfocado en ese objetivo, ¿cierto? Para poder traducir todo lo que es necesario hacer para, digamos, en un control, lo que tú puedes hacer con un teclado, básicamente requerimos un control que tenga forma de teclado. No creo que haya una forma, como una forma limpia de mover la experiencia del WoW a, digamos, a un mando de Xbox, ¿ya? Obviamente nosotros hemos tenido diferentes programas con los cuales se puede hacer, pero aún así es una experiencia súper engorrosa porque al final no es una jugabilidad específica para la versión de consola, sino que es simplemente mapear botones para que todo calce y tener que hacer combinaciones de botones, y eso hace la jugabilidad muy, muy, muy complicada. Entonces, si WoW en algún punto fuese a pasar a consola, tendría que ser un juego completamente diferente y tendría que estar aparte del ambiente de PC. En ese caso, por ejemplo, tendría que ser WoW consola, ¿cierto? Y en otros reinos tendría que ser WoW PC, ¿cierto? Simplemente porque la jugabilidad es muy, muy diferente. Como lo fue en su tiempo con la versión de PC de Overwatch y la versión de consola de Overwatch, ¿cierto? Así que, ya, yo creo que WoW va a seguir siendo un juego completamente exclusivo para PC, simplemente porque es un esfuerzo excesivamente grande tratar de traducir la experiencia de PC a un mando, y también porque el juego es demasiado grande para poder hacer la transición. Y sería algo excesivamente costoso y no creo que... Ya, no creo que sea... no creo que valga la pena, en realidad. La última pregunta, me parece, porque... Sí, porque mencioné a Mikey Barra. Así que Spookyman, sí, también contesté tu pregunta de cierta forma, pero Spookyman había preguntado sobre la influencia de Microsoft sobre el desarrollo del 10.0 y si Mikey Barra es esa injerencia. Yo creo que eso está bastante claro en el sentido de que Mikey Barra fue parte de Xbox también, entonces tiene la mentalidad diferente y muy similar a cómo es el liderazgo de Xbox ahora. Así que vamos a terminar esta primera sección de Microsoft con WoW con una pregunta de Wadi Wadarrama a través de Facebook. ¿Qué crees que pasará ahora con el WoW y Microsoft en general? Como nota final, digamos como comentario final de lo que puede suceder con WoW después de la adquisición de Microsoft, yo creo que definitivamente va a haber una apertura mucho más grande a, digamos, nuevos públicos, creo yo. Es mucho más fácil para WoW estar, digamos, conectado a Microsoft que tiene un abanico enorme de público en todos los continentes a tener que hacerlo por su propia cuenta como un desarrollador tercero, ¿cierto? Entonces, ya, yo creo que lo que puede pasar en términos de... Y de hecho, que ya está pasando en términos de marketing, es que la gente está empezando a ver el WoW de una forma diferente, así como, oh, ahora se cambió completamente el liderazgo desde arriba, puede que el WoW cambie de forma muy radical y para mejor. Entonces, yo creo que lo primero que ya está pasando es cómo la gente está viendo WoW. No tanto como la gente está viendo Microsoft, porque la gente de cierta forma confía en Microsoft por Windows, ¿cierto? Y específicamente la gente que disfruta de los juegos de PC confía mucho en Xbox, en el servicio de PC por lo menos. Así que, ya, no creo que sea mala publicidad para WoW y tampoco para Xbox, ¿cierto? Entonces, en el corto plazo, yo creo que podemos esperar ver más jugadores dentro del WoW o jugadores que se han ido y que han vuelto, ¿ya? A largo plazo, eso sí, no veo que haya grandes cambios más allá de, digamos, Microsoft tirándole las orejas a Mikey Barra para decirle, hey, estamos viendo que WoW se está alejando un poco, están perdiendo suscriptores, hagan algo, arreglen problemas, etc. Pero también Microsoft tiene una filosofía mucho más centrada en el jugador o en la experiencia más allá que en obtener dinero. Una cosa que yo mencioné, que de hecho lo voy a mencionar probablemente en la siguiente parte, es que Microsoft se enfoca un montón en la ganancia a largo plazo y no a corto plazo, ¿ya? Que es básicamente la razón por la cual se desarrolló esta venta, ¿cierto? Bobby Kotick, viendo que la compañía se iba a pique, simplemente decidió vender y estaba buscando compradores. De hecho, no sé si ustedes lo sabían, pero estuvimos a punto de ser comprados por Facebook, lo cual hubiera sido terrible. Menos mal que Microsoft aceptó esa compra porque Facebook dijo no. Así que ya, eso es divertido. Pero yo creo que a largo plazo vamos a ver, digamos, una forma de... Una forma del WoW de sostenerse en sí mismo y volver a ponerse en pie. Yo creo que eso es lo que va a pasar principalmente con el WoW. Pero como Microsoft tiene una tendencia de, como decía recién, no solamente dejar que las cosas, que los proyectos sigan su camino de forma independiente sin, digamos, influenciar demasiado, sino también de permitir a las compañías de desarrollar sus juegos como ellos quieren hacerlo, yo creo que el WoW no va a, digamos, no va a sangrar tantos jugadores de aquí para adelante. Ojalá. Pero eso es lo que puedo comentar con respecto a WoW, pero también hay un montón de ustedes que preguntaron cosas sobre Blizzard. Así que vamos a revisar eso de inmediato. Dos días más tarde, exclamó el creador de contenido haciendo esta parte. Tres días más tarde. Wow, eso fue un fin de semana. Bueno, hablemos de la relación sensual, si podemos decirlo, con el permiso de tío Microsoft y con el permiso de la tía loca Blizzard entre Microsoft y Blizzard. Fue un fin de semana extraño, chicos. Sorry por eso. Pero ya, parte dos. En esta parte vamos a hablar sobre las consecuencias para la compañía en general y tenemos... Vamos a empezar de inmediato con la parte importante, creo yo. ¿Ya? Que viene de parte de Ezequiel L. Frisia, de parte de Facebook. Sorry si pronuncié mal tu nombre, man. Por favor, mándame la pronunciación fonética. La pregunta de Ezequiel. Me dijeron que Bobby la tiene a Troden. Please confirm. Es... Es la mejor forma en la cual yo podría haber descrito... No voy a seguir. Hablemos de Bobby Kotick. Porque ustedes conocen a Bobby Kotick, se los he mencionado durante un largo tiempo. Y si no se los he mencionado durante un largo tiempo, significa que no he hecho bien mi trabajo. Porque Bobby Kotick es, hasta ahora, el CEO de Activision Blizzard. Y es un tipo que ha estado ahí durante unos... Más de 30 años, en realidad. Lo cual es como... Lo cual es como... Pensándolo, porque yo tengo 34. Significa que... En realidad no significa nada. Pero significa básicamente que mi edad corresponde a la edad en la que Bobby Kotick ha estado en Activision. Y... Al parecer, no estoy muy seguro. La cosa es que Bobby Kotick es... Alabado, adorado, reverenciado... Y me atrevería a decir incluso lamido... Por el Consejo Supremo de Mentes... Llamado Panel de Ejecutivos de la compañía Activision Blizzard. Porque básicamente lo que hizo Bobby Kotick a esa empresa fue... Arreglarla para poder producir un montón de dinero. Mucho, 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 mucho dinero. Entonces, obviamente que Bobby Kotick para los inversionistas... Y para toda la gente que trabaja haciendo dinero dentro de la compañía... Es una figura importante. Porque el tipo hace dinero. Y sabe hacer dinero, ¿cierto? Ahora... El tipo también... Se... Últimamente se han revelado muchas cosas sobre él. Como, por ejemplo, que estuvo... O que, digamos, su nombre y su número está... Dentro del libro de contactos... De un tal Jeffrey Epstein... Que... Quien quizá ustedes no conozcan... Pero para que lo sepan... Jeffrey Epstein es un conocido pederasta... Que falleció en una cárcel en Estados Unidos hace un tiempo... Cuya pareja ahora también... Tiene una sentencia perpetua, por lo menos, creo... En las cárceles de Estados Unidos... Por apoyar a su esposo en sus acciones pervertidas con niños. Lo cual, por supuesto, pone a Bobby Kotick en una posición bastante controversial... Porque, hey, ¿cuál es la relación... Entre... Entre Bobby Kotick y este tipo? ¿Acaso come niños? Eso... Eso no ha sido... Ni confirmado, ni negado. Obviamente que no, pero... You know. Estar en el libro de contactos ya de... De uno de los más grandes criminales... Digamos de... Y acosadores, por así decirlo, en Estados Unidos... Realmente dice algo. Y por otro lado también... Porque él ha tenido acusaciones internas en Activision Blizzard... De hacer comentarios sobre mujeres... Específicamente recuerdo... Ahora, digamos... Dentro de mi poca frescura a esta hora del día... Recuerdo que una mujer acusó a Bobby Kotick de... De un... Por un comentario que él hizo... Que básicamente le dijo... Te voy a matar. Ya. Lo cual no es como algo nice... No es como algo genial que quieres que tu jefe te diga. Y por supuesto, Bobby Kotick también... Ha estado en la cabeza de toda la... Oleada de controversias que han sucedido durante el año y medio... Pasado dentro de Activision Blizzard... Que se han conocido por todas partes, ¿cierto? Y... Lo que... Nos lleva... A la compra de Microsoft... De Activision Blizzard... Es que... Al parecer, Bobby Kotick habría buscado la forma de vender Activision Blizzard... A diferentes compañías... No solamente a Microsoft, ¿cierto? En cierto punto... Se sabe que Bobby Kotick ofreció la compañía a Facebook... Lo cual hubiera sido un desastre de proporciones... Para todos los jugadores de Blizzard, ¿cierto? Pero afortunadamente Microsoft vino y dijo así como... No, nosotros vamos a comprarla por... ¿Cuánto? ¿70 millones? Ok, tomen. Y... En la... En la carta que... En la que Microsoft se refiere a esta adquisición... Mencionan que... Después de la... Después del cierre de la compra... Cuando ya esté todo listo... Y efectivamente Activision Blizzard sea parte de Microsoft... Todas las compañías de Activision Blizzard... Van a tener que... Van a tener que... Considerar... O digamos... Aceptar como supremo líder... A nuestro ahora querido Phil Spencer... Que es el CEO de Microsoft... Lo cual... Dice... Porque no puede haber dos CEOs en una compañía... ¿Cierto? Tiene que ser uno... Entonces, ¿qué va a pasar con Bobby Kotick? Bobby Kotick hasta ahora ha dicho... Yo tengo toda la disponibilidad del mundo... Para... Para participar de la compañía... Y para dar consejos, etc. Lo cual es algo... Para una persona que va a perder su... Que podría perder su trabajo bastante... Bastante... Bastante sospechoso... Porque esos comentarios definitivamente... Los haría una persona que... Quiere mantenerse en su puesto... Lo más seguro que va a pasar aquí... Es que Bobby Kotick salga definitivamente de Activision Blizzard... Y es porque también han habido conversaciones... Y han habido... Digamos, reportes de personas que están... Dentro del círculo... ¿Cierto? Que han mencionado que... El puesto de Bobby Kotick... Eh... No va a necesitar de Bobby Kotick... ¿Cierto? Así que... La probabilidad todavía está por verse... Pero yo diría que hay un 98.9% de probabilidades... De que Bobby Kotick salga de pataditas... De... Cualquier puesto de liderazgo en Activision Blizzard... Y también un 99.8% de probabilidades... Que la mesa de ejecutivos... Actual de Activision Blizzard... También salga... Y... Por una razón simple... Es mi opinión... Y es porque... Me imagino que... Phil Spencer... Eh... No quiere a Bobby Kotick... Eh... Dentro de la compañía... Simplemente por publicidad... Porque... ¿Qué compañía diría... Así como... Ey... Todavía tenemos al tipo que arruinó la compañía... En la compañía... ¿Qué tipo de mensaje entrega eso... Al resto de los jugadores? ¿Cierto? O... Por otro lado... Ah... ¿Cómo podemos tener a la persona que le dijo a una mujer... Que la va a matar? ¿Ya? Entonces ya... Yo creo que Bobby Kotick es... Goodbye... En un... Año y medio más... Por lo menos... Así que veremos... Luciano... Luciano Garzel... A través de YouTube... Nos pregunta... Si se mantiene la tienda de Blizzard... ¿Crees que Microsoft ponga más juegos allí... Y que se puedan comprar con la ficha de WoW? Saludos desde Perú... Buena pregunta... Yo creo que... Yo creo que la tienda de Blizzard... Se va a mantener para los juegos de Activision Blizzard... Definitivamente... No creo que... No creo que... Microsoft vaya a colocar Flight Simulator... En la tienda de Activision Blizzard... ¿Ya? Por lo que mencionamos un poquito... Me parece en la parte anterior... De que... Por lo que se ve hasta ahora... La intención de Microsoft... Es darle autonomía... Y darle independencia... A Activision Blizzard... ¿Ya? Así que... Probablemente... Probablemente... Microsoft no vaya a tocar... El ecosistema de Blizzard... En general... Lo cual significaría... Que podemos esperar lo mejor... Los nuevos lanzamientos de Call of Duty... A lo mejor otros juegos de PC... Que estén disponibles en... Digamos... Para las plataformas de... Activision Blizzard... O específicamente para PC... Dentro de... Dentro de... De la tienda de Blizzard... ¿Cierto? Por ejemplo... Crash Bandicoot... ¿Cierto? Que se lanzó en la tienda de Blizzard... Nadie lo vio... Y fue como... ¡Meh! Así que por eso pusieron Call of Duty... Y yo creo que sí... O sea... El tema con la ficha de WoW... Independiente del precio... No... Yo creo que... La ficha de WoW... Se va a mantener ahí... Y... Va a poder ser usada... Para poder sacar saldo de Blizzard... Y... Con eso poder comprar... Los juegos que salgan en... En la tienda... Pero yo creo que Microsoft... No va... No va a colocar juegos... De afuera... De Activision Blizzard... Dentro de la tienda de Blizzard... Lo que sí yo veo que pueda suceder... En un cierto punto... Es que hay un botón... En la tienda de Blizzard... O... Un botón en la aplicación de Blizzard... Para ir a la tienda... De Microsoft... ¿Cierto? Para poder abrir la tienda de Microsoft... Así como... Encuentra más juegos... Eh... De... Nuestro... Querido CEO... Phil Spencer... Yo creo que esa la... Esa sería como la forma... Más... Elegante de hacerlo... Eh... De... Digamos... Eh... Mostrar una cierta relación... Entre las dos compañías... Pero al mismo tiempo... Dar una independencia... A Activision Blizzard... Yo creo que esa sería como una... Una muy buena opción... Eh... Relacionado con esto... De forma ligera... Hernán Standen... A través de YouTube... Nos pregunta... Si los juegos de Blizzard quedan en el Game Pass... Necesitaremos pagar el Game Pass de manera mensual para jugar StarCraft 2, WarCraft 3 y los demás juegos que no requieran suscripción... Si tienes los juegos... Yo creo que no vas a necesitar... Pagar el Game Pass... Y eso es porque... Mientras que... La intención de Microsoft es colocar... La mayor cantidad de juegos posibles dentro del Game Pass para disponibilidad de todos los que quieran... Eh... Usar el servicio para poder jugarlos de forma libre... Si tú compras un juego es tuyo... Ah... Excepto... Por... Hay... Hay... Cosas de licencias y contratos... Si ustedes leen los contratos a todo esto chicos... Cuando ustedes compran juegos digitales... Los juegos digitales no son suyos... Sino que... Ustedes... Ustedes ganan con eso... Compran con eso... El acceso ilimitado a ese contenido... Ya no es como que el juego sea suyo... Ah... Es... Es una cosa de... Derechos y demás... Pero... A lo que voy es que... Como lo dije anteriormente... Como Microsoft hasta ahora se ha visto en la postura de... Vamos a darle independencia y autonomía a Activision Blizzard... No creo que si tú tienes Overwatch por ejemplo... En tu... En tu... En tu cuenta de Battle.net... Tengas que pagar el Game Pass... No veo que eso vaya a suceder... Porque ya tienes el juego... Y efectivamente... Si ya tienes el juego... ¿Para qué vas a querer pagar el Game Pass? ¿Cierto? Si es que... Lo único que quieres es jugar los juegos de Blizzard... ¿Ya? Entonces yo creo que aquí... La mejor forma de explicarlo es... Vas a tener dos opciones... Si no tienes el juego... Por ejemplo... Si no tienes Overwatch... O... Ya... Digamos Warcraft 3 Reforged... ¿Ya? Para... Para mencionar algo que a lo mejor... Pueda tener cierta relevancia en el futuro... Si es que se dignan arreglarlo... Como deberían haberlo hecho... Hace años... Como prometieron que le iban a hacer... Y nunca lo hicieron... Pero eso es un berrinche para otro episodio... Si no tienes Warcraft 3... Puedes elegir comprarlo... Por su precio... Completo... En la tienda de Blizzard... O... Quizá puedas elegir... Jugarlo... A través del Game Pass... Y tú eliges la opción... Yo creo que por ahí podría ir la cosa... Pero no creo que Microsoft te diga así como... Debes tener el Game Pass... Para disfrutar de este juego que ya tienes... No, o sea... Ya compraste el juego, man... O sea... Ya tienes acceso a él ahora... Sería... Muy, muy, muy cochino de parte de Microsoft... Y... Microsoft no lo ha hecho... Ah... La mejor... La mejor prueba de eso... Es... Básicamente... Si tú ya tienes Skyrim... No sé si Skyrim está en... No sé por qué se me ocurren estas cosas ahora... Voy a buscar... A ver si Skyrim está... Es... Skyrim... In... Game Pass... Oh... Ok... Ah... Al parecer... Dice acá... No va a estar... No, 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 no... No, 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 no... Pero... Hasta ahora... Ah... Ok... Dicen que a lo mejor... Pero no dice ahora, ahora, ahora... Voy a tener que buscar... Donde... Donde está en el... En el... En el Game Pass... Ah... Está incluido en el Game Pass... Ok... Bueno... Genial... Porque yo tengo Skyrim... En... En Steam... Entonces... No necesito... No necesito pagar el Game Pass... Porque... Bethesda también... Que es la empresa que hace Skyrim... También es de Microsoft... Así que ya... Esa es tu respuesta, man... Si... Si puedes jugar Skyrim... Vas a poder disfrutar de todos tus... Seis títulos... De Blizzard... Voy a tener que... Empezar a contestar mejor... Estas preguntas, chicos... La siguiente pregunta... Viene de parte de Gary Lara... En Facebook... Pregunta... ¿Creen que habrá crossover en los juegos? Ya se habló de un skin de Halo en Overwatch... Para Soldado 76... Primero que todo, Gary... Hay una cosa que se llaman... Memes... Y la gente los hace... Para poder ganar likes... Y visitas... En sus páginas... Em... Y te puedo decir que... Si viste algo... Así como... Un skin de... Ah... Donde... Básicamente le ponen la cara... De Soldado 76... A un cuerpo de... Halo... Te puedo decir... Eso es un meme... Y no es un screenshot... Y... Él se habla... Él se habla de la comunidad... Pero no hay nada anunciado... Porque obviamente... Todavía no se concreta la compra... Ya... En un año y medio más... Recién vamos a saber... Cuáles son los planes... Ah... Así que ya... Los memes son muy bonitos chicos... Y esto es un... Esto es algo para todos... Ok... Y... Imaginen que están todos sentados... Y yo estoy arriba de un pedestal... Con un... Con una túnica negra... Y... Básicamente dos platillos... Con fuego alrededor... Y les digo a todos... Así como... No crean en los memes... Porque los memes están ahí... Para hacerlos reír... Y para aumentar... Eh... Digamos... Para aumentar las visitas... Que tiene un creador de contenido... Y como... Yo no creo en los memes... Por eso me va tan mal... La cosa... La cosa es... Eh... Crossover entre los juegos de... Activision Blizzard... Y los otros juegos de Microsoft... No lo creo... Porque... You know... Autonomía... Lo que sí puedo... Ver que suceda... Pero no en Overwatch... Pero sí puedo ver que suceda... En... Wow... Que quizás... Pongan una mascota... Así como para celebrar... El hecho de que... Eh... Activision Blizzard tiene... Nuevos... Eh... Dueños... De hecho... Hace un tiempo... Recuerdo que colocaron una mascota... Que era como un robot... Y ese robot... Era como para... Conmemorar... A... Eh... Era la mascota de Bad Robot... Que es la... La empresa productora... De un cineasta... Cuyo nombre no recuerdo... Pero es el de... Star Wars Episodio 7... Ustedes saben quién es... Y yo me pregunto... ¿Por qué esa mascota está ahí? ¿Por qué? ¿What? Y ese es como el mayor crossover... Que he visto... Ah... Y el de... El de Plantas vs Zombies... También... Ya... Hay una... Hay una mascota de Florcita... De Plantas vs Zombies... Y eso que ni siquiera es un juego... Wait... ¿Es Plantas vs Zombies... De Microsoft? Voy a tener que revisar Wikipedia... Gracias Gary... Pero... Crossover entre los juegos... No creo que haya un crossover... Grande... Pero quizás así como un guiño... Por aquí y por allá... A lo mejor no un skin de... Eh... De Halo para Soldado 76... Porque... No... Aparte... Memes... No... No a los memes... Muerte a los memes... Pueden... Pueden hacer clic en el botón dislike... Que no va a estar ahí en el video de todas formas... Pero... Pero si puedo ver por ejemplo... No sé... Pensando en Overwatch... Que pueda haber como un spray... Cierto... Un spray de Xbox... Así literal... Ya... O que haya un spray... O que haya un spray... De... De Master Chief... Ya... ¿Por qué no? ¿Puede ser? Pero... No creo que haya un crossover así como enorme... Ahora... Nunca... Nunca... O sea... Nunca hay que decir nunca... Es posible... Pero... Si piensas en memes... Sobre lo que va a pasar en un año y medio más... Pues... No... Sal de Facebook... Ve a comer un helado en la plaza... O si quieres hacer algo ñoño... Disfrázate... Créate una espada de madera... Y ve a pegarle a los niños que están jugando ahí... Eso es básicamente misados en la tarde... Richard... Ok... Voy a tener que... Richard... Cali... 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 Me costó pronunciarlo Richard... Sorry si lo pronuncie mal... Cali... Cali... Richard Cali... Cali... A través de Facebook... Pregunto de hecho... Algo que yo también quiero saber... Y que también... Me parece que... Sebas Álvaro también en Facebook quería saber... ¿Qué crees que va a suceder... Con Heroes of the Storm? Podrían revivirlo de forma competitiva de alguna manera... O sencillamente darle muerte y punto final... Hmm... Heroes of the Storm... Con su... Puntaje de 6.4... Me parece... Por parte de IGN... Que se caracteriza por ser una página... De comentario y reviews de videojuegos... Hecha por gente que ni siquiera sabe cómo pasar un nivel de Cuphead... Um... Es un juego... Que también es fanagloriado por muchos fans del... Del... Del tipo MOBA... De juego... Cierto que es el juego... En el cual... Tienes un equipo de 5 jugadores... Que se enfrentan a otros 5 jugadores... En un mapa... Tipo... Warcraft 3... Etcétera... Ustedes saben... League of Legends... O... Dota 2... Etcétera... Dota... Básicamente... Como Heroes of the Storm... Tiene... Actualmente... Cero... Actualizaciones... Para una comunidad que... Básicamente... Le está suplicando a Blizzard por actualizaciones... Yo creo que lo que va a suceder es que Mikey Barra... Va a tener que resucitar Heroes of the Storm... Porque hay mucha gente que... Literalmente juega Heroes of the Storm... Porque lo consideran... El mejor MOBA que existe... Con la más mínima audiencia posible... Para un MOBA... Todos los juegos de Blizzard de hecho... Últimamente han estado sufriendo de eso... Overwatch está muy estancado... Heroes of the Storm... Obviamente está... Está abandonado... World of Warcraft está... Digamos en... Semi mantenimiento... Porque siguen saliendo parches... Pero... You know... El 9.2 debería haber salido hace como... Medio año atrás... Y recién estamos entrando en eso... Así que yo creo que... Para Microsoft... En general... Digamos para... Para Phil Spencer... Decirle a Mikey Barra... Hey... Resucita Heroes of the Storm... Yo creo que sería una muy... Muy buena posibilidad... Yo creo que... Es algo que... Si Microsoft... No decide hacer... Yo creo que la comunidad... Le va a hacer saber a Mikey Barra... En el siguiente evento... De alguna forma... O ahora que Mike está leyendo los foros... Y leyendo... Eh... Correos, etcétera... Yo creo que hay una posibilidad... Bastante grande de que... Heroes of the Storm... Vuelva... De alguna u otra forma... Y empiece a tomar liderazgo... Aparte que... Microsoft hasta ahora... Eh... Dentro de su catálogo de juegos de PC... Me parece que no tiene ningún... Mova grande... Y yo creo que... Si Blizzard solo no pudo hacerle la competencia a Riot... Quizás Microsoft... Puede hacerle una muy buena competencia a Riot... Y en ese sentido... Hablando de crossovers en juegos... Yo creo que en Heroes of the Storm... Podríamos ver a lo mejor un crossover... Como un skin de Master Chief... Para algún personaje... Para Raynor... De hecho... Sabrosón... Pero ya... Yo creo que... Yo creo que... Darle muerte a Heroes of the Storm... Sería... Más que nada como una mala publicidad... Porque la comunidad de Heroes of the Storm... Todavía es bastante fuerte... Y de hecho todavía... Existen eventos... Eh... Creados por la comunidad... Para poder mantener vivo... El juego... Y no es como que el juego sea malo... El juego es súper súper bueno... Ya... Es solamente que la audiencia que tiene... Es súper súper bajita... Porque obviamente que Blizzard no alcanzó... A hacer lo que debían hacer con Heroes of the Storm... Ya... De hecho... Yo me pregunto... ¿Por qué lo lanzaron tan tan tarde también? Deberían haberlo sacado mucho antes... Con lo poco que tenían... Y de ahí... Ir haciendo todos los cambios que tenían que hacer... Pero bueno... Yo no soy Blizzard... Así que no puedo comandar ahí... Aldair Benítez... Preguntó en Facebook... Hola Juanín... Con la compra de Microsoft... ¿Será que existe la más remota posibilidad de un Warcraft 4? Nah... Nah... Para ser sincero... ¿Qué le da más ganancias a Blizzard en el... Digamos... En el... En el... En la franquicia de Warcraft? ¿Hacer Warcraft 4? ¿O seguir haciendo expansiones para WoW? Hay que pensarlo de esa forma... Por un lado... Por otro lado... Por otro lado... ¿Cómo les fue con Warcraft 3 Reforged? ¿Ya? Yo creo que... Antes de hacer Warcraft 4... Blizzard tiene que hacer otro... Eh... Otro RTS... Algún otro juego de estrategia en tiempo real... Y... Con esto le hago un guiño... Starcraft... Así como... Hey... Microsoft... Starcraft 3... Ya sabes baby... Y es así como... Yo nunca voy a recibir ningún correo de parte de Microsoft... Jamás... Eh... Ya... Yo creo que Warcraft 4... Es... Mucho más fácil que... Salga cuando WoW se termine... Ya... Cuando ya no haya más WoW... Yo creo que ahí recién vamos a ver Warcraft 4... Pero... Yo creo que es una conversación que ha sucedido por años y años y años... Dentro de Activision Blizzard... Y... Eh... Si no se ha anunciado nada hasta ahora de Warcraft 4... Pese a que todo el mundo lo está buscando... Es porque... Ya... Es muy difícil que suceda... Ah... Así que... Sorry... Aparte... Y esta es la pregunta que yo siempre voy a tener... ¿Qué vamos a poner... ¿Qué van a poner en Warcraft 4? ¿Qué pueden posiblemente poner en Warcraft 4 que ya no está en WoW? Porque no creo que la gente quiera... Jugar... La historia de... De WoW dentro de Warcraft 4... Por un lado... Y por otro lado... Warcraft 4 todavía se podría hacer dentro del Warcraft 3... Dentro de Reforged... ¿Cierto? Porque tenemos... Está bonito... O sea... No es como... Excesivamente bonito y atrayente visualmente el Warcraft 3... Todavía hay decisiones artísticas con las cuales yo tengo muchos problemas... Pero yo creo que antes de hacer Warcraft 4... Yo creo que Blizzard definitivamente debería hacer Starcraft 3... Más que nada para... You know... Actualizar una franquicia que necesita más empuje que Warcraft... ¿Cierto? Warcraft tiene WoW y tiene Hearthstone... Que son ya suficientemente populares... En sí mismas... Y Starcraft no ha recibido una actualización en años... Así que yo creo que... Antes de Warcraft 4... Starcraft 3 tiene que suceder... Así que por lo menos esperense unos 5 o 6 años... Por lo menos... No quiero dar como un límite aquí... Ya... Y tampoco es como que quiera venir a cortarle las pasiones a ustedes... Yo sé que muchos de ustedes quieren Warcraft 4... Pero hay que hacer listas chicos... O sea... Hay... Cosas tienen que suceder antes de poder sacar Warcraft 4... Y eso es uno de ellos... Que Blizzard pueda recuperar la reputación que tenía antes... Y para poder hacerlo con un RTS... No pueden directamente ir a Warcraft... Porque dejar la escoba con Warcraft 3... Así que... Si quieren un nuevo juego de estrategia en tiempo real... Van a tener que mirar a Starcraft... Porque yo creo que eso... Sería lo más cuerdo dentro de todo... La siguiente pregunta... Mientras que un ejército de perros ladra a mi alrededor... Viene de parte de Diego de Luna en Facebook... Creo... Dame tu opinión fiel... Acerca de la compra del tío Microsoft... Está bien, man... ¿Qué quieres que te diga? Se ve... Se ve muy, muy, muy bonito... Yo creo que... La compra de Microsoft... Lo que trae de partida... Sacarnos a un gran cacho de encima... Que es Bobby Gothic... Pero también... Hay que considerar... Que mucha gente... Que estaba haciendo prácticas abusivas... Dentro de Blizzard... Se fueron... ¿Cierto? Entonces... De cierta forma... Microsoft lo que acaba de comprar... Es una compañía que está finalizando... O está en medio de un proceso de purga... Lo cual es bueno... Porque Microsoft al final de la compra puede decir... Ok... Hemos... Le hemos hecho auditoría a toda la compañía... Y podemos decir que está en un estado decente... A lo que estaba antes bajo Bobby Gothic... ¿Cierto? Así que... Yo creo que la jugada de Microsoft acá... Fue... Muy, 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 muy buena... Por un lado... Por otro lado también... Para Activision Blizzard... Unirse a Microsoft significa... Unirse a un nombre que tiene... Simplemente cosas positivas dentro... Del ambiente de los videojuegos... Obviamente memes de Bill Gates... De... Oh... Las vacunas, etc... A todos estos chicos... No voy a hacer comentarios en realidad... Porque ahí ustedes deciden... Pero obviamente que la figura de Bill Gates... Tiene... Tiene controversias encima... Pero... Digamos si ustedes ven... Microsoft... Realmente no están viendo el panorama real... Porque en realidad... Blizzard va a ser parte de Xbox... No de Microsoft... ¿Cierto? Entre paréntesis Blizzard... Si haces a... 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 A Clippy... De mascota... Yo me suscribo de nuevo... Pero tienes que hacerlo ahora... Así que ya... Yo creo que de partida... Um... La compra del tío... Del tío Microsoft de parte... O sea... La compra de Activision Blizzard... De parte del tío Microsoft... Solamente puede traer cosas buenas... Porque... Uno... Publicidad... Dos... Eh... Y relacionado un poco también... Con la siguiente pregunta... Que de hecho me la salté... Um... Yo creo que... Va a aumentar la presencia... De Activision Blizzard... En los lugares donde... Activision Blizzard... No ha podido llegar bien... O donde no tiene... Una presencia ejemplar... Todavía... Ah... Y para contestar... También entre medio... De la pregunta de... Mau Baumgarten... A través de Facebook... Que preguntaba... ¿Crees que la situación... De América Latina... Mejore con Microsoft? Yo creo que... Y esta es mi opinión... Ah... Completamente sincera... Yo creo que... Microsoft... Y Xbox... Específicamente... Puede ayudar mucho a que... A que Blizzard... Tenga una mejor posición... En América Latina... Considerando que... Microsoft... Tiene un montón... De planes... Y un montón de presencia... En América Latina... Ya... Más que nada... Porque América Latina... También es uno de los mercados... Donde más se piratea... Microsoft... Entonces... Tienen que hacer un ataque grande... Y que mejor forma... De hacerlo... Que con una de las... Empresas más queridas... Para los jugadores de PC... En América Latina... Que es Blizzard... ¿Cierto? Yo creo que hay un potencial enorme aquí... Para... Blizzard... Para mejorar en general... Y también en su presencia... En la región... Y... Estoy... Como... Emocionado... O sea... La razón por la que... Estoy haciendo este video... Es porque estoy con hype ahora... Por lo que puede pasar... De aquí para adelante... Porque es muy... Muy prometedor... Obviamente dentro de un año y medio... Vamos a ver recién... Lo que va a pasar... Pero si ustedes me preguntan a mí... Definitivamente... Veo la posibilidad de que... A lo mejor... No de que tengamos así como... Servidores específicos... O servidores dedicados... Para América Latina... Pero que por lo menos... Podemos ver los productos de Blizzard... Aquí en América Latina... De mejor forma... ¿Cierto? Que podamos... Tener los juegos de Blizzard... En... En un... En una tienda... ¿Cierto? Que podamos ver las cajas... Y que no tengamos que... Pedir... Los juegos de Blizzard... Por... Digamos... Por... Preventa... Y que la preventa cueste... Tres veces lo que cuesta el juego real... Yo creo que... Definitivamente... La presencia va a mejorar... Y también... La calidad de los juegos va a mejorar... Porque... Habiendo... Habido una purga considerable... Dentro de la compañía de elementos que... No estaban... Digamos... Pese a que son talentos... Son talentos que al final... Van en... Digamos... Dejan repercusiones negativas... En la compañía en general... Ah... La productividad va a mejorar... Y también el hecho de que... Microsoft le pague a uno... Es como... Ah... Ok... Entonces... Básicamente estoy... Con mi sueldo asegurado... Y también... Puede que... Existan mejores condiciones de trabajo... Para... La gente que trabaja en... En Activision Blizzard... Y en Blizzard específicamente... Que es lo que nos importa... Ya... Así que... Ya... No puedo ver algo... Y lo dije anteriormente... No... No puedo ver algo negativo... Con respecto a la compra de... De Activision Blizzard... Por parte de... De Microsoft... Tanto... En ambiente general... Como en América Latina... Yo creo que... Hay una posibilidad enorme aquí... Y ojalá Microsoft... Sepa verla... Y sepa aprovecharla... Lo cual yo creo que va a suceder... Considerando que hay... Eh... Digamos... Hay redes sociales... Y... Y... Trabajo de comunidad... Eh... Para América Latina... Por parte de Xbox... Así que ya... Yo creo que es una posibilidad... Enorme... Y... Microsoft... Y Xbox... Específicamente... Sería muy... Absurdo... Dejarla pasar... Así que ya... Espero... De Frenton... Que todo salga bien de aquí... Para... Adelante... Y chicos... Vamos a terminar aquí... Por el día de hoy... Porque ya se nos fue a largo... Este episodio de la fila... ¿Cuánto llevamos? 32 más 45... Ya... Es como una hora y tanto ya... Que es como lo que dura... Pero el siguiente episodio... Va a ser sobre... Lore... Y preguntas generales... De Warcraft... Y eso va a salir a lo mejor... Durante esta semana... Quien sabe... Depende de... Cuanto tiempo de vida me quede... Ah... Y con eso me refiero a... Si tengo tiempo o no... Lo cual... Tengo muy poco esta semana... Sorry por eso... Pero... La... El siguiente episodio... Si va a ser sobre... Lore... Tengo muchas preguntas... Generales... Específicas... Algunas de opinión sobre... El lore de Warcraft actual... Ah... Y también preguntas generales... Sobre... El gameplay... De World of Warcraft... Ah... Así como algunas preguntas... Específicas sobre el fansite... Porque esas también me gusta contestarlas... Chicos... Espero que lo hayan disfrutado un montón... Muchas gracias por estar aquí... Si les gustó este episodio... Recuerden... Eh... Darle me gusta... Y suscribirse a este canal... Háganlo porfis... Ah... Junto con eso... Si hay alguna pregunta... Que ustedes a lo mejor... Quieran expandir... Pueden hacerlo en los comentarios... En este video... O si ustedes simplemente... Quieren comentar así como... ¡Ey! Que lindo que volvió a la fila! O... ¿Cuál es el fondo? De hecho... El fondo... Ah... Probablemente para este... Va a ser así como... La foto de Mike Spencer... De Phil Spencer... Perdón... Ah... O a lo mejor... Una foto de... De la... La... El edificio de Xbox... O... A lo mejor... Una foto de algo... Pero el siguiente episodio... Si va a haber un... Un fondo de arte... Que es de hecho... El fondo que puse para... El... La imagen... Para... Para las preguntas... Cierto... Y... Eso va a estar en los comentarios... Para que lo puedan ir a descargar... Y si ustedes quieren repetirse... Alguna pregunta específica... También va a estar el timestamp... En la descripción del video... You know... Tengo que aprender a hacer YouTube de nuevo... Chicos... Ha sido un placer... Enorme... Espero que lo hayan disfrutado un montón... Un abrazo enorme a todos... Por favor... Cuídense... Lávense las manitos... Pónganse la mascarilla... Si... Se pueden vacunar... Vacúnense... Es buena idea... Y no se van a enfermar... No tanto... Es la idea... Hay que cuídenos entre todos todavía... Y... Nos veremos en el próximo video... Y en algún otro universo... Quién sabe... Quizás tal vez... Un abrazo... Chao... 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 Chao...